El personal del departamento de homicidio dio cumplimiento a un mandamiento judicial ordenado en este caso por el juzgado penal número 2, que en el oficio se ordenaba la detención de Mónica Roxana Sigma, de 60 años de edad, y de Romina Cecilia Jaime, de 21 años de edad. Estas personas fueron detenidas, decíamos, en la mañana de hoy lunes, en una vivienda del barrio San Luis XV, por parte de efectivos de la división de homicidio, dando cumplimiento a una orden judicial que así lo disponía. Estas personas, bueno, tuvo intervención el personal policial, ya que en el mes de julio del corriente año, se presentaron ambas, o se habrían presentado en el Hospital del Sur. Allí la joven habría referido que tenía dolores de estómagos y una hemorragia, razón por la cual fue internada, en un momento determinado habría ingresado al baño y al cabo de unos minutos habría salido. Los médicos se percatan de que en el baño había mucha sangre, es razón por la cual que se la traslada al Hospital Teresita Baigorria, y una vez en ese hospital, la joven habría referido de que había tenido un bebé. A partir de allí, toma conocimiento el personal policial, se inicia la investigación, bueno, que fue puesta todas las actuaciones a disposición del juzgado interviniente, y en el día de hoy, por mandamientos judiciales, que se procede a la detención de estas dos mujeres. Gracias.